Partida en carrera, los participantes de la última válida retrasa el caballo King Arau, queda en el último lugar. Mr. Hesse con gran velocidad viene al primer puesto, le persigue King James por dentro. El caballo Príncipe de Oro también interviene en la lucha por fuera. El caballo Big Macau y también Santón Visión dominando King James por la parte interior de la pista. Big Macau corre en el segundo, Mr. Hesse en el tercero. Hacia el cuarto Royal Espartacus por dentro, seguidamente Santón Visión por el centro de la pista. Luego Money Black, seguidamente está atacando por dentro Príncipe de Oro. Luego está corriendo el caballo King Arau, dominando King James en 23.3. Los primeros 400 metros hacia el segundo está atacando Big Macau, Royal Espartacus por dentro. Viene al tercero Mr. Hesse, corre en el cuarto. Desde el fondo intenta descontar Príncipe de Oro por dentro cuando giran la última curva. Intraga en la recta final, King James adelante, Príncipe de Oro por la parte interior de la pista. Viene a presionarlo el caballo Príncipe de Oro. Está embarcando con King James y Príncipe de Oro está pasando al primer puesto. King James corre en el segundo. En el segundo avanza King Arau por la parte central de la pista, pero les gana Príncipe de Oro. La última válida les ganó Príncipe de Oro. En el segundo el caballo King Arau, King James en el tercero Lighting Ball. En el cuarto Royal Espartacus quinto. Luego el caballo Pelegrino, Mr. Hesse, Big Macau, Ouson. El ejemplar a Money Black, Santón Visión arriba en el último lugar. ¡Suscríbete al canal!